Buenas tardes, mesa directiva, público que nos acompaña, estimadas parlamentarias. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. En todos los momentos de la historia y en especial los revolucionarios, la mujer ha sido un actor decisivo. No obstante, las tendencias patriarcales que se han negado a reconocer estos derechos, que fueron legítimamente ganados a través de la lucha. Vencer ese doble adversario es la histórica lucha de las mujeres. El debate sobre la discriminación, acoso, violencia laboral contra las mujeres es algo que el Estado ha venido sorteando y ha generado leyes en favor. De ahí que se reconocen los derechos políticos electorales, del cual tenemos una legislatura de la paridad. Sin embargo, necesitamos avanzar en los derechos laborales de la mujer. Y con ello me refiero, queremos paridad, paridad horizontal, vertical y transversal. Es urgente que se instituya estos en todos los entes de la Administración Pública Quintana Rooense. Por ello, el Estado, como ente de gobierno, debe asumir un papel ejemplar y actuar con pulcritud en la prevención y erradicación de la discriminación, acoso y violencia laboral contra la mujer del sector público. Abordando este como un verdadero problema social de género en la reducida participación de la empleabilidad de las mujeres en áreas operativas de la Administración Pública. Por ello, es necesario que la paridad que implica la igualdad numérica entre hombres y mujeres en instancias gubernamentales y junto con las cuotas de género, ayuden a cambiar el estereotipo que hace pensar que las mujeres somos menos hábiles que los hombres en la política. Todas las parlamentarias que me han precedido en la palabra han abordado distintos temas en los cuales las mujeres padecemos y todos se reducen al mismo, el Estado, las instituciones del Estado que nos quedan debiendo debido a la falta de profesionalización, a la falta de tecnificación y a la falta de espacios laborales para las mujeres. Tenemos un Estado obeso y las instituciones del Estado no han cumplido con su función. Recurso hay, recurso humano financiero hay, pero no se destina conforme a. Ahora, esto nos lleva a otro punto, la profesionalización del servicio público. Y yo les pregunto a las ciudadanas, mujer, ¿qué tanto confías en las instituciones gubernamentales en la resolución de una problemática social cuando acudes a hacer un trámite, a solicitar los servicios de un programa social? ¿Son realmente eficientes? ¿Pero qué pasa si las personas que están elaborando estos programas no tienen la capacitación técnica o no tienen los recursos, aunque en la letra estén perfectos? Por ello, la profesionalización del servicio público con perspectiva de género busca que haya paridad horizontal y vertical, busca eliminar compadrasgos, duplicidad de funciones y terminar con el botín de cada cambio de servicio público entre cada administración. Que a su vez, hombres y mujeres comprometidos con el servicio público sean los que estén tomando decisiones en favor no sólo de las mujeres del ámbito laboral del apartado B, sino de toda una sociedad. Que el gobierno sea atendido por los mejores, por profesionales evaluados por la ciudadanía, que ejerza eficazmente el recurso público en temas culturales, que atienda los derechos laborales de mujeres policías, de mujeres médicas, enfermeras, maestros y en general de todos los servidores públicos eficientes que merecen el voto de confianza para estar tomando decisiones dentro de la administración pública que va a beneficiar a toda una sociedad y en especial a los y los quintanarruenses. Por ello, se propone reformar la ley de los trabajadores al servicio de los poderes legislativo, judicial, de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, en el cual se definan, en el artículo 9, los trabajadores, acorde a lo que manifiesta el artículo 123 constitucional, en el cual se reconozcan sus derechos para que unos servidores comprometidos con el servicio público tengan todas las bondades que por ley se merecen, entre ellos la libertad sindical. Que se derogue el servicio, la actual ley del servicio profesional de carrera, en el cual se definan los perfiles de puesto, acorde a las necesidades de cada dependencia y que vaya en concordancia con la eficacia del servicio público. Que exista una evaluación para el ingreso, permanencia y aspecto de escalafón, acorde al capítulo octavo del servicio público de carrera de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo para implementar un verdadero servicio profesional de carrera con perspectiva de género, que no sólo beneficia a los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino a todos los quintanarruenses que queremos ver un mejor Quintana Roo. Por eso los invito a que se unan a esta iniciativa y le den seguimiento. Gracias.